hola bienvenido a nuestro segmento tu belleza con el doctor roland quieres ponerte un bikini este año pero piensa que tu abdomen no está suficientemente bien entonces quizás debe de visitar al doctor roland y pensar en hacer una abdominoplastia una abdominoplastia se hace para la persona que tenga la piel en el abdomen flácida quiere decir una mujer que haya tenido hijos o una persona que haya perdido mucho de peso entonces es la abdominoplastia aquí después de tener los tres hijos yo tenía la bolsita que tú sabes me guindaba me quitaba me vi como dos pulgadas ya en el último momento yo dije ya yo no puedo hacer esto más y me lo tengo que quitar porque pesaba también ese pedazo de grasa eso pesa y eso fue cuando yo decidí hacerme la cirugía con la abdominoplastia la piel debajo del ombligo todo se corta cuestión de que la piel quede apretada de nuevo y se hace el lipo para formar el abdomen la otra cosa que es muy importante cuando se hace una abdominoplastia es reconstruir los músculos por dentro que eso es algo que el doctor roland lo coge muy serio porque si los músculos no están apretados entonces la abdominoplastia no va a quedar bien y si los músculos no se conocen bien se pueden romper y puede dañar el trabajo sea años luego por eso el doctor roland coge su tiempo con esta cirugía para asegurar que esto no pase con nuestros pacientes de nuevo si la piel está flácida no importa cuánto tiempo se se pasen en gimnasio eso no va a cambiar la única manera de cambiar eso es con una cirugía cosmética con una abdominoplastia después de la cirugía mucho ha cambiado los trajes me quedan perfecto ahora no hay barriga no hay nada está como una pared está flat 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 venga a nuestra oficina y el doctor roland le va a dejar saber si usted es una buena candidata para esta cirugía y póngase ese traje de baño que hace años que usted no ha podido usar para que se vea fabulosa como se debe de ver